Bien, hola a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2021 enfocado en la arquitectura. En esta ocasión nos basaremos netamente en la correcta asignación del norte al momento de emplazar nuestro proyecto. Así que, bien, vamos a empezar. Muy bien, bueno, tienen que saber que en Revit el proyecto posee dos orientaciones. Si vamos a ir a una planta, lo podemos ver mejor. Aquí está. Y es que, en primer lugar, tienen que saber que un proyecto nunca es así de perfecto. Es decir, el proyecto nunca está mirando al norte. Puede que sí, pero casi nunca, pues no. Entonces, lo que hacemos en Revit es trabajar asumiendo que el norte está para arriba siempre. De tal manera que cuando nosotros trabajemos nuestros planos, como la vista es más ortogonal, pues lo podemos trabajar con más facilidad en comparación a que si estuviera inclinado. ¿Cierto? Un terreno, este, es más fácil trabajar un terreno de esta forma que trabajarlo de esta forma, pues no. Lo único que hacemos es rotarlo y pues por eso lo vemos en este sentido. Y bien, ¿y qué pasa si ya avancé mi proyecto y ya es hora de definir la orientación? Pues tienen que saber que todas las vistas, todas las vistas de planta, claro están, tienen un parámetro denominado orientación. Y si nosotros lo abrimos, vamos a ver que existen dos tipos de orientaciones, o bueno, dos parámetros diferentes de orientación, que es el norte del proyecto y el norte real, o true north. El norte del proyecto es este que tenemos aquí, es decir, nuestro terreno trabajado en este sentido, pues no, para nuestra comodidad. Pero el norte real es la ubicación de emplazamiento en nuestro mundo existente de nuestro proyecto. Entonces, si yo quisiera reubicar mi proyecto, lo primero que tengo que hacer, o bueno, reorientar, lo primero que tengo que hacer es venir en orientación y cambiar a norte real y asegurarme que esté activo, ¿ok? Si no, no lo voy a poder hacer. Muy bien, una vez que tengo esto, pues debo dibujar alguna referencia, ¿no? Es decir, si actualmente mi norte está para arriba, debo identificar con algún elemento hacia dónde está el norte realmente, o mejor dicho, hacia dónde está orientado mi proyecto respecto al norte. Para ello, voy a venir en Annotate y voy a usar la herramienta Detail Line. Es decir, voy a dibujar una línea de referencia, que yo ya al haber hecho mi levantamiento, yo ya puedo saber hacia dónde está mirando, ¿no? Digamos que mi proyecto está en este sentido, mirando para abajo respecto al norte. Es decir, si el norte está para arriba, para aquí tenemos el este, pues aquí tenemos el sur, mi proyecto estaría mirando al sureste. Entonces yo estoy dibujando esta línea de referencia para graficar el sureste. Una vez que hacemos esto, debemos venir en Manage y aquí arribita hay una agrupación de Ribbons que se llama Project Location. Venimos en posición y la herramienta Rotar Norte Real Or Rotate to Norte. Le damos un clic y nos va a aparecer la herramienta de rotación de toda la vida, la que ya conocemos. Y lo único que hacemos es arrastramos y lo colocamos en la línea. ¿Lo ven? Ahí está. Como yo sé que el norte está para arriba, pues comienzo arriba y giro hasta mi línea de referencia. Clic. Ya está. Pueden ver que el proyecto literalmente se ha rotado. Así que bien, lo tenemos en este sentido. Y ahora, para si queremos ver realmente cómo cambia cuando tenemos el norte real o el norte de proyecto, pues podemos venir aquí, Project North, se ajusta. ¿Lo ven ahí? Está la vista en la que trabajamos. Y el norte real, pues, está así, ¿no? Es decir, nuestro proyecto está rotado según su correcta orientación. Muy bien. Ahora, el hecho de que esto se esté moviendo cada rato quizá pueda hacer que nos confundamos en algún momento. Así que es mejor añadir una simbología de norte. Para ello, debemos estar en el norte real. Venimos al tab Annotate y venimos en Symbol. En la herramienta de aquí. Y damos un clic. La plantilla, por defecto, tiene ya cargada un símbolo llamado Flecha de Norte, pues, ¿no? Damos un clic. Y lo colocamos. Ya está. Esta herramienta, lo que está haciendo es esto. Pues, ¿no? Me está diciendo que el norte es esto de aquí así. Y que el norte está arriba. Eso es lo que me dice. Pero, capaz nosotros, en nuestra empresa, en nuestra universidad, o donde sea que hagamos un proyecto, este símbolo no nos va a gustar y vamos a tener que hacer nuestro propio símbolo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Podemos crear una familia de simbología, así tal cual como lo hemos hecho. New, ese family, y buscamos la simbología. O podemos darle clic derecho, editar familia. Abrimos la familia. Y aquí dibujamos lo que queremos. Pues, ¿no? Digamos, yo estoy usando, por cierto, disculpen, me apresuré, la herramienta Fillet Region, que la vamos a ver cuando hagamos detalles. Que es una herramienta para dibujar un hatch. Vengo aquí, 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 y aquí, y doy OK. Si yo quiero algún patrón diferente, uy, me equivoqué, botón. Si yo quiero algún patrón diferente, yo puedo venir aquí, y editar el tipo. Pensé que ya venía, pero no. Duplico, y escojo patrón sólido. Y aquí, en patrón de superficie, le pongo el sólido. OK. Patrón sólido. OK. Y automáticamente se va a pintar. Muy bien. Una vez que yo ya tengo mi flechita cargada, pues lo cargo al proyecto, y reemplazo. Como cualquier familia. Y ya está. Tengo mi símbolo de norte. Ahora, una vez que el norte ya está correctamente ubicado, tanto en orientación, como el símbolo, puedo volver al norte del proyecto. Y van a ver que el símbolo de norte, realmente está apuntando el norte, con mi proyecto, en esta orientación. De tal manera que, yo puedo tener tranquilamente el norte del proyecto, para trabajar mis cosas, pero, también tengo la opción de visualizar la orientación real. OK. Muy bien. Y bien, como pueden ver, no es algo tan complicado. Si quisieran corroborar realmente que el norte está asignado, podemos prender la carta solar. OK. Y pueden ver que mi simbología, realmente está apuntando al norte. Así que, bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, sugerencia, no recuerden, siempre estoy atento a los comentarios. Y, este, nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!